Una calle en barracas, al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su lumote sin alfarón en la sombra para poder, y en un sabón está un galán hablando por su amor. Y desde el fondo del dolor, viviendo el lápiz de la pan y todo, el escotar hay el ascenso de un monótono acordío, y cruza el cielo el ahullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Una calle, un farol, ella y él, y se guardan los divinosas, la sombra del hombre aquel, a quien infiel le fue una besa ingratadora. Un gemido y un grito mortal, y por eso arruiné entre las sombras, el relumbró con que un facón la suda jopana. Y desde el fondo del dolor, viviendo el lápiz de la pan y todo, el escotar hay el ascenso de un monótono acordío, y al son que el fuelle rezonga, en el eco se prolonga, y el alma de la minonga, falleciendo su emoción.